En la Hora de la Verdad, llega el editorial de Fernando Londoño. Queridos amigos, el presidente para desdoro y desgracia de Colombia, Gustavo Petro, había anunciado una gran marcha, una gran manifestación. Iba a conmover el país entero, la marcha de Petro. Final en la Plaza de Bolívar, que desde luego estaría llena de bote en bote para celebrar las hazañas de Gustavo Petro. Llegó el día, llegó el momento, no asistió nadie, nadie. La soledad era absoluta. ¿Qué podían hacer? ¿A quién le iba a hablar Gustavo Petro en la gran marcha que había anunciado? ¿Qué se iba a hacer? Ah, no, mandar a una señora ministra para que dijera que Gustavo Petro tenía un cuadro gripal. Le dio gripita a Gustavo Petro. La soledad, la soledad absoluta. Francia Márquez también está sola. También intentó una manifestación. Fue terrible. Solamente tuvo sillas blancas. Gustavo Petro, Francia Márquez. El pueblo no los quiere. El pueblo no los respeta. El pueblo no los estima. Y siguen tratando de hacer publicidad a través de RTBC. Una publicidad en grandes cantidades. Hablando de los prodigios, del cambio. De la transformación del país que se debe a Gustavo Petro. La gente que no es tonta mira a su alrededor, toca su propio bolsillo y encuentra que todo es mentira. Mentira, mentira. El cambio no es otra cosa que una gran mentira. Y la gente lo demuestra de la mejor manera que lo puede demostrar. No es con manifestaciones espectaculares. No es con gritos. No. Simplemente con el silencio. Con la ausencia. Gustavo Petro convoca. Y el pueblo no asiste. Y como no asiste, se tiene que inventar un cuadro gripal. Hasta ahí, alguien diría con algo de sarcasmo, todo bien. Pero ¿cuánto costaron los preparativos para aquello? ¿Cuánto costaron los buses que se iban a preparar para transportar el caudal enorme de gente que iría a vitorear a Gustavo Petro? Se habla de una cifra cercana a los 3.000 millones de pesos. Eso, señores, es un delito. Un delito contra el patrimonio público. Así de sencillo. Así como suena. Solamente por eso debería seguirse un proceso penal contra Gustavo Petro. Pero bueno, le dio gripita. Y como le dio gripita, no asistió. Y entonces, ¿qué hacer? Iba a ir también al Cauca, al plateado, a enfrentar una situación tremenda. Provocada, pues nada menos que por el narcotráfico. A última hora, se dio cuenta de lo que iba a pasar. Y mandó a su hombre de confianza, que es Laura Sarabia, con ministros, con chalecos antibalas. Estuvieron en el plateado en el Cauca para llevar la noticia de la paz. Solos, solos, que recorrieron la ciudad, que hablaron con mucha gente. Decía el torpe ministro de defensa. No hablaron con nadie. Nadie salió. Petro, lo único que le piden, los que de pronto conversan con ellos, es que no les dañe el negocio del narcotráfico. Que esa es su vida. Que esa es la manera que tienen de mantener sus familias y de mantenerse ellos. Con la ausencia, con el silencio, con el desprecio total. Por los discursos de Gustavo Petro, ya no toleran uno más. Ya no aceptan que les griten desde Palacio, que los inciten al odio, que tratan de conmoverlos. No van. No van. Y para eso, nada mejor que una gripa. Petro tuvo gripa. Una gripa de más de tres mil millones de pesos. Señores, esa es la soledad de los tiranos. Esa es la soledad de un régimen de oprobio. Eso es lo que tenemos. Hoy hablaremos de lo que está haciendo ese régimen, con quien sí lo puede hacer. Comprando la voluntad de los congresistas, se va a aprobar una reforma laboral que va a arruinar este país. Hablaremos con un representante a la Cámara muy cercano a la hora de la verdad. Eso es lo que tienen. Eso es lo que tienen. Un congreso que dominan con dádivas, con regalos como a las prostitutas. Se les paga por sus servicios. Qué horror. Qué vergüenza. Qué pena. Pero eso es lo que tienen. Después de la ausencia del pueblo, lo único que les queda es la posibilidad de unas reformas que van a acabar con el país. Entonces, reformas al congreso, compradas a la mejor manera de lo que se estilan los prostíbulos, pagando los servicios. Qué horror. Qué pena. Pero bueno, ese es el presidente que tenemos. Y esto para dónde va y cuánto va a durar, es la pregunta que nos hacemos en estas horas asiagas para el régimen. Nadie está con él. Nadie lo acompaña. El silencio. La orfandad total. Eso es lo que tiene Gustavo Petro a su alrededor. Ya la gente no lo tolera. Ya la gente no lo soporta. Y por eso, ni va a la plaza de Bolívar, ni va al plateado, ni a Francia Márquez le sale nadie para vitorearla. Eso es lo que tenemos, queridos amigos. Hay que resaltarlo. Porque la prensa, la prensa que también tiene sus temores y sus resquemores, dice muy poco o no dice nada sobre el particular. Y RTBC. La maravilla de RTBC. Pero no se llenan con ignominias las plazas de los lugares más aparteados, como el plateado o de la plaza de Bolívar de Bogotá. La soledad es el castigo que recibe este delincuente que tenemos como presidente de la República. Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También, encuéntrenos en Twitter en arroba hora de la verdad. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos. La hora de la verdad, con Fernando Londoño Hoyos.